Y si a usted lo agarra un entrevistador en la calle, tenga mucho cuidado con lo que responde porque nuestro actor andaba preguntando si la gente era heterosexual y la gente entendía otra cosa y respondieron de todito, bella la reacción Como ahorita estamos en el mes de la diversidad y todo lo que ha salido a raíz de la diversidad les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes están a favor o en contra de las personas heterosexuales? Solo tengo una idea, cada quien es libre de hacer lo que quiere Entonces si uno quiere hacer eso, pues lo dejo a libertad, a su criterio Entonces para qué andarse metiendo, para qué decir un montón de cosas Que cada quien viva su vida como quiere Bueno entonces le hago otra pregunta ya que tocó el tema ¿Usted estaría de acuerdo que el gobierno aprobara matrimonios heterosexuales? Pues ya sería decisión del pueblo, el pueblo es el que manda, no es el presidente, el alcalde o todas las autoridades demás Queremos preguntarle, ¿qué opina usted acerca de las personas heterosexuales? Es libre una persona lo que uno tiene que hacer lógica Por ejemplo, ustedes tienen su género y otros géneros, así tienen que ser toda la vida No hay que insultar a las personas porque las personas son hermosas como Dios nos trajo al mundo ¿Y usted está a favor o en contra de las personas heterosexuales? No, yo no soy en contra ni a favor, son una gran bendición desde Dios Queremos preguntarle a usted si usted conoce a alguna persona heterosexual No ¿Y si el gobierno le dice a usted que autoriza los matrimonios heterosexuales, usted apoyaría esa noción? No ¿Por qué no? Porque no se puede casarse mujer contra hombre ¿Y usted llegaría a considerarse heterosexual? No ¿Por qué no? No, solo eso Bueno, entonces venga, 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 déjeme explicarle Miren, pues déjeme explicarle Una persona heterosexual es la persona a la que le gusta su género opuesto En su caso, las mujeres ¿Es entonces usted una persona heterosexual? Bueno, entonces regálenme por favor un saludito a la cámara de la mina con cariño Es una pequeña bromita Muchas gracias Gracias